El Ayuntamiento de Sestao va a invertir 152.000 euros en cinco actuaciones de mejora de accesibilidad. Seguimos apostando por la creación de un entorno urbano más amable y libre de barreras arquitectónicas. Objetivo que viene persiguiendo este consistorio Sestao Arra a través de las obras que lleva a cabo. Calles que puedan ser más fácilmente transitadas por toda la ciudadanía, pero muy en especial también a las personas con movilidad y personas mayores. En las próximas semanas el Ayuntamiento de Sestao iniciará cinco obras que buscan mejorar la accesibilidad en otros tantos entornos urbanos de este municipio. El Área de Obras y Vías Públicas ha adjudicado la ejecución de estas actuaciones por un importe de 152.000 euros. Todas tienen un plazo de ejecución mínimo de tres semanas y máximo de cuatro. Las actuaciones a realizar serían el acceso al Colegio Albiz, desde la confluencia de las calles Feliz María Samaniego, Blas de Otero y Ramón y Cajal. Junto a este centro educativo existe un jardín que está delimitado por un murete de apenas medio metro de altura de piedra. Está atravesado por un camino enlosado de piedra que une el portal número 14 de Ramón y Cajal y la entrada al Colegio Albiz. Pero para utilizarlo es necesario salvar el obstáculo. Es rodear lo que es el jardín y salvar unos peldaños. Dicho jardín en definitiva constituye en este caso un obstáculo para el acceso de peatones al colegio. Asimismo es frecuente el estacionamiento también indebido de vehículos en lo que es el paso de peatones. En este punto se pretende demoler parcialmente el jardín reduciéndolo a tres parterres elevados en los vértices del triángulo existente. Aquí también se generará así una plazoleta que resolverá la diferencia de cota con la rampa rodada de acceso al colegio y servirá de zona de estancia, de espera, de juegos para los usuarios del colegio y vecinos, vecinas, residentes. Por otra parte también se extenderá la acera a la altura del paso de peatones para evitar el estacionamiento indebido de turismos y moderar en cierta forma la velocidad en este punto. Una segunda actuación a realizar sería en el cruce de la calle Feliz María-Samaaniego y Vía Galindo. En este cruce, en el lado izquierdo del sentido de la marcha rodada, la acera no se encuentra rebajada al nivel de la calzada y en ninguno de los casos en los pasos de peatones existentes tampoco. No existe señalización de baldos apodoctátil para las personas invidentes. Además es frecuente también en ese punto entre los pasos de cebra el estacionamiento indebido de turismos, obstaculizando el paso de peatones y la seguridad del peatón. Aquí se pretende realizar una extensión de acera en el cruce de forma que se impida el estacionamiento indebido y la correcta señalización de la acera con pavimentación podotátil. Se renovarán el bordillo, la rigola y el pavimento de la acera similar a las intervenciones realizadas anteriormente y se renovarán las marcas viales de pasos de peatones. Una tercera actuación sería en el cruce de la calle Vía Mézaga y Plaza San Pedro. Aquí nos encontramos con una serie de comercios en este tramo de acera. Este tramo de acera tampoco está rebajado, no está rebajado el paso de peatones y ni existe señalización de baldos apodoctátil en ninguno de los dos lados. Se pretende una actuación en los mismos términos que las actuaciones anteriores, extensión de acera, colocación de señalización de baldos apodoctátil y renovación de pavimento y marcas viales. Esta actuación la completaremos con la colocación de dos farolas para mejorar la iluminación de ese tramo de acera y la renovación del asfaltado y pintado de las marcas viales. Una cuarta actuación sería del cruce de la Gran Vía con Antonio Machado. A la altura del número 25 de la Gran Vía, la acera no se encuentra en ningún caso rebajada al nivel de la calzada ni existe señalización apodoctátil. Además, es frecuente el estacionamiento masivo de turismos indebidos y obstaculizando el paso de peatones y sobre todo la seguridad en este punto. Se pretende realizar una extensión de acera en este cruce de forma que se impida el estacionamiento indebido y la correcta señalización de la acera con baldos apodoctátil. Para completar esta intervención, lo que se renovarán los bordillos, la regola y lo que es la pavimentación de la acera similar a las intervenciones realizadas anteriormente. También se renovarán las marcas viales del paso de peatones. Completaremos esta actuación instalando un punto más de luz y mobiliario urbano nuevo. Y para finalizar, la última y quinta actuación sería en el cruce de la Gran Vía con la calle Marcos Grijalvo. En este cruce de acera presenta un tramo de escaleras sin paso alternativo. Asimismo, es frecuente también el estacionamiento indebido de turismos, de vehículos, invadiendo el entorno y el paso de peatones. Aquí lo que se realizará es una actuación en los mismos términos que las actuaciones anteriores. Extensión de acera para dar un recorrido alternativo a las escaleras, en este caso mediante una rampa, señalización podotátil y renovación de lo que es todo el pavimento. Y renovación también de las marcas viales. La intervención se completará con la colocación de un pasamanos doble de acero inoxidable en lo que es el tramo de la escalera.